...que tiene que ver con los autos. ...el auto fantástico, obviamente. Y yo te quería hacer una primera pregunta, en Volteando Muñecos, como para ir tirando. Si a vos te bajan del auto fantástico, ¿quién te conoce? Solamente en 62 países está la serie. Ah, mi amiga, Rosita, ella me conoce, Rosita. Muchas gracias, Rosita, por la noche. Es un castelo americano, no se puede creer. Rosita es una conocida, acompañante de uno de los servicios más famosos de Argentina. No, 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 Rosita es una conocida pick-up. ¿Por qué, Rosita? No sabe. No, 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 no. Bueno, David, ¿por qué se empastan las bujías? ¿Por qué se empastan las bujías? Ah, no usamos las bujías. ¿Ah, no? ¿Qué usan? No, no usamos un computador. Computador. Qué fácil, Rosita. Está bien. ¿Cómo se programa una computadora? ¿Cómo se programa una computadora? ¿Cómo se programa una computadora? No sé cómo se programa una computadora. Yo no sé cómo se programa una computadora. Se programa sola. ¿Ah, sí? Sí. Ah, por eso anda flojita el rating. No, el rating es muy bueno. Los ratings son muy buenos. No en los Estados Unidos. No, en los Estados Unidos. ¿Cómo se siente ser el segundo de un auto? ¿Cómo se siente ser el segundo de un auto? El auto es un auto fantástico, pero primero es un actor. Primero es un actor, después el auto fantástico. Y un actor muy famoso en Estados Unidos. Y estoy muy orgulloso de ser el segundo trabajando con él. Porque él me enseña. ¿No estás medio podrido del auto fantástico? ¿No estás medio podrido del auto fantástico? Y eso, Dios. ¿No se va a casar? No, no se va a casar. Porque no respondo de mí. No respondo a mí porque ya lo corría. A este yo ni le voy a pegar un castañazo. ¿Qué diferencia en libras hay entre los neumáticos delanteros y los traseros? Toda la acción casi funciona siempre en las ruedas de atrás del auto. No es lo que yo preguntaba. No, no sabes. Oh, en weight. No sé. No sé. Bueno, ¿y por qué al auto fantástico no hay que hacerle engrase? ¿Por qué no tienes que grisar el auto fantástico? Porque me pagan a rirme y hablar con el auto. Porque a mí me pagan solamente para reírme y hablar con el auto. ¿Alguna vez te hicieron la boleta? ¿No te dieron un ticket? Sí, sí, muchos tickets. Ah, muchos. ¿Y al auto? Pero como el show, siempre terminamos saliendo al frente. ¿Dónde se coloca el cricket para cambiar las ruedas? ¿Dónde se coloca el críquet para cambiar las ruedas? ¿Dónde pongo el jack para cambiar las ruedas? No, el auto se cambia las ruedas al sol. No, el auto se cambia las ruedas al sol. No, no, es una propaganda americana. ¿Cuántos cilindros tiene el auto fantástico? ¿Cuántos cilindros tiene el auto fantástico? ¿Cuántos cilindros? Ah, es un V8. Ve, ve. Eso se puede creer. Vamos a hacer una pregunta obvia. Él, seguramente, qué hace. Viene a cantar acá. Vine a cantar, y vine a visitar a los niños del hospital. Mi primer amor fue siempre cantar. ¿Y cuándo se divorciaron? Ah, nunca. Nunca. Ay, qué romántico ese. ¿Nunca tienen rayones de estacionamiento? Se arregla solo. No, porque siempre, hasta cuando le van a hacer una boleta al auto, el auto lo computa y se mueve a otro espacio. Yo sé que yo creo que son todas mentiras. ¿Vos sabés qué? Yo pensaba hacer un reportaje. Me siento tan subdesarrollado con mi autito. No, no, esto es un desastre. Es una basura. Bueno, y yo creo que tenemos que ir terminando. Y tenemos que ir terminando, pero ¿en qué kilometraje hay que hacerle cambio de amortiguadores? ¿Cuándo tienes que cambiar los amortiguadores? ¿Cuántos miles tienes que cambiar los amortiguadores en el auto? Ah, cada un millón de miles. ¿Cada millón de millas o millón y medio de kilómetros? Yo quiero hacer una última pregunta, no sé si vos tenés acuerdo. No, 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 yo voy a ir. La última pregunta es que es algo que nos importa mucho a todos los argentinos, que vemos la serie. ¿Funciona con Alconafta? No, no, toda la gente que trabaja para la serie trabaja con Alconafta. ¡Gracias! Vienen los congresales con un final a toda orquesta. ¿Quién la dirige? ¡Muy bien!